El día de hoy se puede ver inmensas colas en los exteriores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El día de hoy son más de 13.000 estudiantes para 1.500 vacantes quienes van a dar su examen de admisión. Vamos a ver pasajes como se viene llevando a cabo este ingreso de los estudiantes para dar su examen el día de hoy. ¿Qué tal amigos de redes sociales de Pachama Radio? Retornando nuevamente desde los exteriores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, hay que indicar a estas horas, ya más de las 8 de la mañana, continúa las colas de ingreso hacia la ciudad universitaria para que los postulantes puedan rendir su examen de admisión general. Son más de 13.000 postulantes para más de 1.500 vacantes que ha ofertado la primera casa superestudios de la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros estamos en precisos momentos en la puerta de Camal, más denominado como Camal. Exactamente en este lugar están ingresando los postulantes a biomédicas, carreras o escuelas profesionales, escuelas profesionales que son referidos a biomédicas, como es medicina humana, biología, enfermería y entre otros. En estos momentos hay poca cantidad de postulantes que están ingresando, pero a comparación de los sociales es una cola largaza que se puede apreciar, amigos de redes sociales de Pachama Radio. En estos momentos estamos observando en la puerta de Ingeniería, están ingresando los postulantes para biomédicas, biomédicas en estos momentos. Y aquí también han llegado los padres de familia, padres de familia que están acompañando a sus hijos para que puedan ya ingresar hacia la ciudad universitaria. Indicar ahí procesos que están realizando en la puerta principal hay un control estricto de los postulantes y en el interior se han instalado carpas, carpas para poder exactamente también controlar el tema de bioseguridad y otros y están rigurosos en tema de seguridad. Ningún artefacto celular debe ingresar junto con los postulantes a la primera clase superior de estudios para rendir el examen de admisión general en marzo de 2023. Son dos días, hoy es examen general y la clasificación en los estudiantes que van a clasificar para, digamos, rendir otro examen es mañana, domingo, a partir de las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Pero la diferencia es que en las escuelas profesionales que tienen bastante demanda, como es medicina humana, ingeniería civil, entre otros, que tienen bastantes postulantes, ellos van a rendir el examen clasificatoria mañana a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ese es el cronograma que ha establecido la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, como ustedes pueden apreciar en estos momentos, continúa el ingreso para biomédicas, postulantes para biomédicas, pero están en la puerta de ingeniería de la Universidad Nacional del Altiplano. Son tres puertas que se han aperturado para el ingreso que ha iniciado a partir de las 6 de las 6 y 30 de la mañana y será esto hasta las 9 y 45. A las 10 de la mañana se cierra la puerta, nadie ingresa, para ya poder netamente ingresar lo que es el examen de admisión. Bien, aquí también podemos apreciar a padres de familia que están esperando, sus hijos han traído hasta aquí para que ellos puedan ingresar sin ningún inconveniente. Pese a la lluvia, desde la madrugada hasta estos momentos, se registra aquí en el Altiplano Cuneño. A ver si comenzó. Buenos días. ¿Desde qué lugar usted viene? Yo vengo del distrito de Taraco. ¿Taraco? Provincia de Bancané, ¿no? Sí. ¿Su hijo lo está postulando a la primera? En América está postulando. Bien, ¿cómo así? Siga, siga. El transporte está un poco muy carísimo, están cobrando. Acá parece que los transportistas están aprovechando, ¿no? Por el hecho que es el estable. Bueno, ahorita los renaules están cobrando, de allá de Juliaca hasta Puno, están cobrando 15 soles. 15 soles, imagínese eso. Cosa que es 5 soles días anteriores, ¿no? El pasaje normal es 5 soles. 5 soles. ¿A qué se debe eso? Porque los transportistas aprovechan, ¿no? En esta oportunidad que los estudiantes están dando sus exámenes. Les agradezco a todos los estudiantes, ¿no? Que se han venido acá hasta este lugar porque de otros, de los diferentes sitios. Ojalá que han puesto empeño, ¿no? Se han forzado, entonces, ojalá que ingresen, pues. A todos les agradezco, ¿no? A usted, señor periodista, también. Muchísimas gracias, ¿no? Por la exposición que usted me está dando, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, de Taraco hasta Puno, ¿cuánto es más o menos la distancia o cuánto se demora? Sería más o menos dos horas. Dos horas, ¿no? De Taraco hasta Juliaca, ¿la vía está normal, está bloqueada? Normal, la vía normal está. Pero que están cobrando... Pues es que es normal. Solo que de Juliaca hasta Puno está caro 15 soles, ¿no? 15 soles. Ya que exageran, en todo caso, los transportistas aprovechando esta oportunidad, ¿no? Claro, es lo que yo pongo, ¿no? Es conocimiento, ¿no? Eso no debía ser así. Entonces, el pasaje normal debían cobrar ellos, porque es muy lamentable, ¿no? No importa, sería 10 soles, la vía bien, todavía, 15 soles. Muy exagerado, ya, para un joven estudiante, ¿no? Eso sería mi... Muchas gracias, padre de familia. Suerte para su hijo. Esperamos que ingrese a la Universidad Nacional de Antipano. ¿Qué escuela profesional está postulando? Biomédicas. Biomédicas. Muchas gracias. Bien. Ahí está, padre de familia. La Universidad Nacional de Antipano está poniendo denuncia que los transportistas exageran de cobrar 15 soles de Juliaca a Puno, cosa que el pasaje normal está a 5 soles. Así que conversamos con otros padres de familia que están aquí también presentes, observando sus menores hijos, están ingresando hacia la ciudad universitaria para rendir este examen, examen de admisión general, 2023 marzo. Bueno, en estos momentos, ustedes pueden apreciar, aquí se ha generado exactamente aglomeración y también esto debido a la lluvia y los postulantes están ya ingresando con total normalidad. Hay situaciones que también que se ha presentado en horas de la mañana. Hay algunos postulantes que no se han inscrito de manera o no han ratificado su inscripción de manera presencial, que había aproximadamente dos o tres días para ratificar. Y esto, han venido, solo han hecho la inscripción vía virtual, han llegado a la puerta principal de los ingresos, ellos no han sido o no han ingresado, no están ingresando porque debían hacer o cumplir estos dos procesos que se exigen en la Universidad Nacional de Antipano. Bien, nos escriben, Núñez Cayo, qué mal con estos transportistas que aprovechan la oportunidad. Sí, efectivamente, el pasaje normal está a cinco soles y hoy en la mañana han cobrado quince soles, aprovechando esta oportunidad, que los jóvenes, conjuntamente con sus papás, viajan de Juliaca, de diferentes lugares de nuestra región, hasta otras regiones, para poder llegar hoy, que es examen general. Y aprovechan los papás, los postulantes han tenido que pagar para llegar a rendir su examen, ¿no? Entonces, esto también ponemos en conocimiento que las autoridades también puedan regular sobre este tema, el tema del transporte. Bien, amigos, vamos a nosotros ir a otro punto de la ciudad, o digo, a otro punto de la puerta de ingreso, para poder exactamente conocer esta situación. Bien, amigos, esto es lo que ustedes están observando. Bueno, la cola de postulantes al examen general admisión de la Universidad Nacional de Puno. Bien, nos escriben Daniel Ángel Palacios, se cobra así por la situación de las carreteras, pero la pregunta es que de Puno a Juliaca, a estas horas, al parecer, no, está bloqueado, pero ya extremo han llegado a cobrar quince soles de Juliaca a Puno. Bueno, cosa que pasaje normal es cinco soles, por favor, y a no ser que hayan aprovechado por un tema de situación que están a puro también los padres o los postulantes que vienen de la ciudad de Juliaca. Bien, amigos de redes sociales de Pachamama Radio, esto es lo que ocurre en la puerta de ingreso hacia el campus universitario, para que los postulantes puedan rendir su examen de admisión general. Bien, nos escribe David Yaki Jumamani, suerte para todos los postulantes, y efectivamente todos los postulantes se desean suerte y que rindan un mejor examen y logren su cupo o las escuelas profesionales que postula cada uno, tanto biomédicas, sociales y ingenierías. Bien, como ustedes pueden apreciar, es lo que ocurre aquí en la ciudad universitaria. Bueno, quiero reiterar, y a todos los que nos están viendo a través de redes sociales de Pachamama Radio, son tres puntos de ingreso. Uno es la puerta de ingenierías, o también conocido como la puerta del camal anteriormente, en la primera clase de superestudios. En la primera clase de superestudios, ingresan precisamente los postulantes para biomédicas, biomédicas que es referido a las escuelas profesionales como medicina humana, odontología, enfermería, biología y otros. Ahora, en la puerta vehicular que ingresan las unidades vehiculares, están los postulantes sociales, como educación, sociología, antropología y otros. Y otros que, exactamente, esa es la puerta que han habilitado para que todos los estudiantes o postulantes sociales ingresen por esta puerta. Ahora, para ingenierías, todo referido a escuelas profesionales de ingeniería, está la puerta de posgrado, en la avenida Cisque Centenario, que está al lado, si alguien lo conoce, por más o menos, por barrio San José. Son tres puertas de acceso para ingreso hacia la ciudad universitaria, para que los postulantes puedan rendir su examen. Bien, hay, en el prospecto nos indican que está establecido, a partir de las seis y treinta de la mañana, inicia el ingreso de estudiantes hasta las nueve y cuarenta y cinco. Así que, todos los que están en casa todavía, tomen sus precauciones, hasta nueve y cuarenta y cinco de la mañana es el ingreso, y a las diez se cierra la puerta. Por más que estén exigiendo, por más que, no sé, alguien, algún pedido, no van a poder ingresar, porque es rígido, cuando la puerta se cierra, se cierra, ¿no? Entonces, a tener mucha precaución, amigos de redes sociales de Pachamarra, y además también invocamos a los padres de familia, y a los postulantes que aún todavía están en casa, y aquí en la ciudad de Puno, y puedan ya llegar anticipadamente, ¿no? Porque la escuela, por ejemplo, para sociales, es inmenso. Nos indican que es como es eso de la clasificatoria, ¿no? Porque sabemos que el examen es dos días. Hoy es el examen general sábado dieciocho de marzo, entonces hay que indicar, según la explicación también de las autoridades universitarias, hoy todos los postulantes van a dar su examen. Ahora, ¿quiénes se clasifican? Por ejemplo, las escuelas profesionales que tienen mayor demanda de postulantes, por ejemplo, hablamos de ingeniería civil, medicina humana, ellos van a tener el clasificatorio, o sea, se van a clasificar para mañana, mañana es el examen ya determinante de estos estudiantes clasificados, que van a dar su examen a partir de las dos de la tarde hasta las cuatro, ¿no? Es lo que indica las autoridades universitarias. Entonces, alguien pide que como es de esas clasificatorias, ¿no? Entonces, sí, de esa manera más o menos deja entender también las autoridades universitarias. Más bien, reiterar, hoy es examen para todos, todos los que se han inscrito para este examen general. Son más de 13.000 postulantes para 1.500 vacantes. Más de 1.500 vacantes. Sí, efectivamente, hoy da todos, ¿no? Exacto, es una información precisa. Y de algunas, para indicar, algunas escuelas profesionales que que tienen, como decíamos, demanda, ellos van a someterse a la clasificatoria. Entonces, debe tener también un puntaje de, digamos, con qué punto se deben clasificar para mañana, y mañana ya el examen final de ingreso a la Universidad Nacional de Altiplano. Pero son de escuelas que tienen mayor demanda de postulantes. Bien, nosotros llevamos esa información a todos los que están conectados a través de la red social de Pachamama Radio. Gracias. Gracias.